Bañado por Sánchez 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 ¡Gracias! 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 A mi amiga Cori le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras A mi amiga Cori le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras Cuando allá en el baile pega un grito Prendan velas y hagan ruedas Cuando allá en el baile pega un grito Prendan velas y hagan ruedas ¡Prendan la ruedas! ¡Tamorcito! ¡Tamorcito! ¡Ayente Pinto! A mi amiga Cori le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras A mi amiga Cori le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras Cuando allá en el baile pega un grito Prendan velas y hagan ruedas Prendan velas y hagan ruedas Cuando allá en el baile pega un grito Prendan velas y hagan ruedas ¡Prendan! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Hoy bailas la cumbia negrita Hoy baila la cumbia morena Báila la cumbia negrita, báila la cumbia morena Y este ritmo es quien te invita, pa' que no goce mi negra Y este ritmo es quien te invita, pa' que no goce mi negra Música Ay, báila la cumbia negrita, báila la cumbia vivida Ay, báila la cumbia negrita, báila la cumbia vivida Y este ritmo es quien te invita, pa' que pase divertida Y este ritmo es quien te invita, pa' que pase divertida Música 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 Cuando oigo la cumbia siento un pesar y nada me consuela en mi soledad Cuando oigo la cumbia cuando oigo la cumbia en mi soledad Música No quiero la vida, si tú no estás, para qué vivirla, si he de penar No quiero la vida, si tú no estás, para qué vivirla, si he de penar No quiero la vida, si tú no estás, para qué vivirla, si he de penar Música Música La cumbia del machalena, la cumbia del machalena, seguro que le provoca Cuando roja la cumbia 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 la c Vonda Lowo Plata Cuando suena mi acordeón, cuando suena mi acordeón Con tambor y guacharaca, bailan viejas y muchachas La cuncia de mi región, bailan viejas y muchachas La cuncia de mi región, que viribón Porque esta copia la bailo yo Que viribón, que viribón Porque esta copia la baila Que viribón, que viribón Que viribón, que viribón, que viribón Que viribón, que viribón, que viribón Que viribón, que viribón Es la cámara baila con el campo confundo 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 Ya llegué a la fiesta, muy entusiasmado Compró media rock, pa' bailar fumado Ya mire el pandango, y llevado ruedas Es que voy corriendo a buscar pareja Baila negra, prende esperma, yo te bailo a gachaico Da la vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena Baila negra, prende esperma, yo te bailo a gachaico Baila roto el puerto La montaña La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra gonna La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena La vuelta en todas las ruedas, ay Jesús que negra buena Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia nueva que es de Navidad Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia nueva que es de Navidad Vamos a bailar, vamos a bailar La cumbia te está llamando Vamos a bailar, Petrona La cumbia te está llamando La caja y la guayaraca y el tambor están sonando La caja y la guayaraca y el tambor están sonando Petrona andate ligero, que me estoy desesperando Ponte el trajecito nuevo, amarrate el moño y vamos Esta noche amanecemos Tomando, ron y bailando Esta noche amanecemos Tomando, ron y bailando Ponte el trajecito nuevo, que me estoy desesperando Ponte el trajecito nuevo, que me estoy desesperando Pon la barca a tres puntas y mi sombrero a medio lado Pon la barca a tres puntas y mi sombrero a medio lado Con mi moño y la tensión Con mi moño y la tensión y cuatro velas en la mano Con mi moño y la tensión y cuatro velas en la mano Así es que yo bailo cumbia, cuando estoy bien sabroso Me echo un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Le echo el brazo a la pareja Y me echo un nudo en la camisa, me echo un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Las gafas de Greenwiches Tango Han tomó un nudo en la camisa en la camisa Y le echo un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Y ahora lo hago un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Y ahora lo hago un nudo en la camisa de Limpa Y ahora lo hago un nudo en el camerino F versão desde la camisa y chapano Tsumpea, shimpea, shimpea, shimpea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, diente del mar, diente del mar, peces pa'l mar, peces pa'l mar ¡Gracias! 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 En la fiesta de mi tierra, todo el mundo va bailando En la fiesta de mi tierra, todo el mundo va bailando Con el calor de las penas negras en la rueda del panacoal Con el calor de las penas negras en la rueda del panacoal Mueve, mueve tu cintura, que me estoy desesperando Mueve, mueve tu cintura, que me estoy desesperando Ven y gozala conmigo, hasta que se esté acabando Ven y gozala conmigo, hasta que se esté acabando Mueve, mueve tu cintura, que me estoy desesperando Se me aproximan dos años que se me ausentó mi negra Se me aproximan dos años que se me ausentó mi negra Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi bestia Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi bestia Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi negra Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi bestia Porque con el panameña, polivirice pa' allá Porque con el panameña, polivirice pa' allá Mueve, mueve tu cintura, que me estoy desesperando Mueve, mueve tu cintura, que me estoy desesperando Estaba yo en Bogotá, cuando se ausentó mi negra Estaba yo en Bogotá, cuando se ausentó mi negra Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi bestia Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi bestia Yo era Alberto el Colombiano en la moto en la panameña Yo era Alberto el Colombiano en la moto en la panameña Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi bestia Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi bestia Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi negra No me voy pa' Panamá, muy en busca de mi negra Porque como es panameña, polivise pa' allá Porque como es panameña, polivise pa' allá Vamos pa' la bananera, dispuestos a trabajar Vamos pa' la bananera, dispuestos a trabajar Allí se ganan monedas para comer y parrandear Allí se ganan monedas para comer y parrandear Ay, qué ricas son las tierras, ay, las tierras de Urabá Tiene buena bananera, hay banano para exportar Tiene buena bananera, hay banano para exportar Tiene buena bananera, hay bananera, hay bananera, hay bananera De zamparo para arriba, hasta llega Mutata De zamparo para arriba, hasta llega Mutata Mire, qué tierra tan rica, para el pobre trabajar Mire, qué tierra tan rica, para el pobre trabajar Ay, qué ricas son las tierras, ay, las tierras de Urabá Tiene buena bananera, hay banano para exportar Tiene buena bananera, hay bananera, hay bananera para exportar Í, las tierras, ay, las tierras de Urabá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.